Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Yo soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social, regreso y digo el amor de su vida, domado, doblegado, rendido, sometido a sus pies como cordero manso, hoy mismo lo traigo de donde esté y con quien esté, transformo su dolor en amor por medio de brujería, de magia negra, de espiritismo, de magia rosada, para que usted no sufra más en el campo sentimental, todo problema por difícil que sea, tiene solución, Usted que es una persona que es de malas en la suerte, en los negocios, en el amor, que es tímido, tímida, inseguro, que no tiene pareja en el momento, que no tiene una relación estable, que cree que el amor no se hizo para usted, yo le garantizo a usted la felicidad, transformo ese dolor por el cual está pasando en amor, por medio de ayudas espirituales, porque así es que le gusta a la gente. Los problemas del ser humano tienen solución, marcando mis teléfonos inmediatamente en Colombia, 320-257-0666 y 313-820-3375. Recuerde www.santeiros.com.co para que usted reciba hoy mismo la solución inmediata a cualquier problema que usted esté pasando, por difícil, por imposible que sea. Las personas que me llamen reciben completamente gratis la llave secreto de amor por este mes, esta llave está elaborada en oro de 18 kilates, con 7 metales vírgenes, trae chondú, pega pega, arrasa con todo, abre caminos, miel de amor y le da solución inmediata a cualquier problema que usted tenga. Recuerde que yo soy brujo del amor, brujo de magia negra y triunfo donde otros fracasan. Para mí no hay imposibles, no hay trabajos imposibles, sino brujos incapaces. www.santerocubano.com. Marque ahora mismo el 320-257-0666 y el 313-820-3375 en el sur de América, en Colombia y su vida cambiará.